Estoy con Herminio Juárez, que sigue siendo noticia. Herminio Juárez nos ha contado que Wendy está embarazada. Sí, verdad. La verdad yo no creo que sea mío, porque yo no creo. Porque Wendy me han contado. La gente no espera que yo pregunte para decírmelo a mí. Wendy tiene orejitas. Ya me vieron la cara de tonto. Si me hacen este clavo a mí. Pero Wendy dice que está embarazada desde febrero. Y en febrero usted estaba con Wendy. Estaba. Pero mire, Ángel, yo no sé. Me da pena decirlo. Pero ya Wendy yo intenté pegarle hijos. Tengo dos años de vivir con ella. ¿Cuánto tiene usted de vivir con Wendy? Dos años. Yo quería un hijo. ¿Antes de casarse usted ya vivía con Wendy? Ya vivía. Y yo quería tener un hijo. No sé, no entiendo ahorita por qué salió embarazada. Allí donde estoy yo, que no es mío. No es mío, porque yo lo intenté. Lo intenté muchas veces. Iba al centro, no salía embarazada. Y ella tiene que entenderlo. O sea, que el niño o la criatura que Wendy tiene en el vientre hoy, porque ahora sí está comprobado que está embarazada, usted lo niega. No es mío. Si fuera mío, Wendy no tenía que salir. Cuando ella sí se enojaba conmigo por celos, ella se iba. Lo que hacía, agarrar para aquí Santa Bárbara. ¿Y qué venía a hacer aquí Santa Bárbara? Tenía que estar en de sus padres. Ahí se lo hubiera querido yo. Pero no, Wendy se ha salido de la casa, se ha ido. Semanas. Y eso no tenía que hacerlo ella. No tenía que estar en de sus padres. Tenía que agarrar el consejo a ella. ¿No la pudo controlar usted como marido? No. No la pude controlar. Porque lo que me dice a mí es que no la mando yo. Yo no sé cómo estará eso. No la mando yo. Entonces, que se mande sola. Yo no me meto en esto ya. Bueno, yo lo que tengo que hacer es seguir mi vida sola. Emilio, pero según el examen que le hicieron en el centro de salud, Wendy está embarazada desde febrero de este año. En febrero de este año, usted pasó la luna de miel con Wendy en Villa Estelamar. Luego pasó febrero, vino marzo y estuvo también en Chologol. ¿Allá usted se quedó en un hotel con Wendy? Sí me quedé, Ángel. No la saqué embarazada. O sea, que usted tiene dudas. Duda, duda. Ya, verdad, ya empiezan ya con un pajita que es mío. Allí es donde estoy yo, que no lo creo. ¿Por qué usted confía usted en Wendy? ¿Le ha sido infiel Wendy a usted? Me pagó mal. Un vecino que así está en las casitas pegadas, me contó. Que la hallaron besándose con otro. Yo no sé quién es ese. La gente, yo no sé qué sea. No espera que yo le pregunte para decírmelo. Herminio. Porque a Wendy la vimos con un hombre. La vimos agarrar la mano. O sea, que Wendy le pagó mal a usted. Sí. Yo lo sé, porque ya la vieron. Y la vio esa persona que nos miente. Pero todo el mes de febrero usted pasó con Wendy. Y Wendy, según nos ha dicho la doctora del Centro de Salud, según el examen, Wendy está embarazada desde febrero. Sí, sí, así dicen. Así dicen, yo no sé, pero yo, Ángel, no creo. Yo me estoy dando cuenta que Wendy tiene orejitas, que le están diciendo, le están metiendo a ella, que salgan embarazadas a yo, para que me lo sampen a mí. Ya me vieron la cara de tonto. O sea, que usted niega a ese hijo que tiene en su vientre, Wendy. Lo niego, porque Wendy en ese punto tenía que estarse en su casa tranquila, no tenía que venirse para Santa Barbie y no salirse. dejarme, pero no tenía que salirse de la casa.